el órgano retropoyitoneal que está ubicado en sentido transversal por delante de la primera y segunda vértebra lumbar. Esta se va a dividir en cabeza, que es la parte más ancha del órgano que está ubicado en el lado derecho de los cuadrantes abdominales, o sea, hipocondrio derecho, a nivel del marco duodenal, la primera porción del duodenal. También se va a dividir en cuerpo que se va a extender hasta cerca del vaso, llamándose cola del pan. Este va a estar conformado por dos conductos, que va a estar llamado conducto principal o conducto de Wilson, que este va a recorrer toda la glándula en sentido de derecha e izquierda y desemboca la papila mayor junto con el colédoco y pues el segundo conducto accesorio, también llamado como conducto de Santorini. Este va a recorrer la glándula en sentido antero superior de la cabeza del páncreas y en la mayoría de los casos desemboca independientemente del conducto principal en la papila menor. De forma histológica se subdivide en páncreas exocrino, que es la mayoría de la glándula, alrededor de un 98%, acá se va a encargar de producir los simógenos, en agua y electrolitos. Entonces, recordemos que simógenos van a ser esa proenzima, o sea, ese estado inactivo que necesita de algún medio específico para poder activarse. Y el páncreas endocrino, que es en donde se van a encontrar los islotes de Langerhans, alrededor del 2% de la glándula, en donde se van a producir ya sea el glucagón, si son las células alfa, insulina, células beta, entre otras. Y la función en sí va a ser de secreción de agua y electrolitos, el páncreas al día produce alrededor de 1,5 a 3 litros de jugo pancreático, que viene siendo un líquido transparente y alcalino con un pH mayor a 8, que contiene altas cantidades de decarbonato. La función más que todo va a ser capaz de neutralizar el ácido gástrico, que llega al duodeno para poder crear un pH necesario para la actuación de las enzimas pancreáticas. También tiene otras funciones como secreción enzimática, proteolíticas, esta es la más importante porque a partir del tripsinógeno, esta pues que va a ser de forma inactiva, se activa hacia tripsina que estando en su forma activa puede llegar a generar el mismo efecto sobre otros simógenos. Las lipolíticas como la lipasa, fosfolipasa y la amilasa que puede llegar a hidrolizar el almidón. Otras funciones puede ser la regulación de la secreción pancreática exocrina que acaba de estar mediada a partir de las funciones hormonales por la liberación de secretina, el sistema nervioso parasimpático también puede actuar a través del nervio vago por la acetilcolina que aumenta la secreción pancreática. Entonces, ahora sí, especialmente la pancreatitis aguda, esta se define como un proceso inflamatorio del páncreas que ocurre de forma súbita. Esto quiere decir que la inflamación se desarrolla rápidamente y puede remitir en pocos días, aunque puede llegar a durar algunos meses. La repercusión puede ser localizada o sistémica, la tasa de mortalidad puede estar entre 5 al 17% con las medidas de diagnóstico, al diagnóstico de 55 años. La etiología más frecuente va a ser la litiasis biliar con el 40% de los casos. Esto va a ser comúnmente en mujeres y se da como consecuencia de la obstrucción generada por el mismo cálculo. Entonces, cuando este es de un tamaño muy pequeño puede llegar al duodeno sin problemas, pero cuando ya es un cálculo más grande puede quedarse en el conducto biliar común o puede quedarse en el conducto pancreático, de modo que bloquee el flujo del jugo pancreático hacia el duodeno. O también puede generarse la obstrucción o la afectación, por así decirlo, a nivel del esfínter de odio, que produce un espasmo en el esfínter generando el reflujo de los contenidos duodenales hacia el conducto pancreático. Entonces, esto va a generar una activación prematura de las enzimas pancreáticas dentro del páncreas y pues esta va a ser el responsable de la inflamación. La segunda causa más frecuente viene siendo la pancreatitis alcohólica. Esta, por el contrario, va a ser más común en hombres. Se presenta en el 30% de los casos donde alrededor del 10% progresa a enfermedad crónica. En realidad, pues, no hay como algo específico que diga cuál es la causa de una pancreatitis aguda, pero se cree que lo desencadena la pancreatitis, pues, que el alcohol en la circulación sanguínea provoca espasmos a nivel del esfínter de odio y produce, pues, toda la fisiopatología que les comentaba anteriormente. Y también que el alcohol es capaz de producir un aumento en la viscosidad del plasma. También pueden presentarse causas metabólicas en donde incluye la hipertricliceridemia, especialmente cuando los valores de los triglicéridos están superior a 1000. Corresponde a partir del 5 al 10% de los casos. Y, pues, la justificación es que existen dos teorías. La primera es que el exceso de triglicéridos se transporta como kilomicrones que van a hidrolizarse dentro del páncreas y acá se liberan grandes cantidades de ácidos grasos libres que se transforman en estructuras micelares y, pues, van a producir la obstrucción. Y la segunda teoría es que los niveles elevados de kilomicrones pueden aumentar la viscosidad del plasma. Entonces, igualmente van a generar un taponamiento, una obstrucción. Pueden haber otro tipo de etiologías muy amplias como las infecciosas, etiologías posquirúrgicas, traumáticas o medicamentosas. Pero en sí, independientemente de la etiología, se va a producir el mismo efecto. ¿Qué va a ser? La activación temprana de tripsina que desencadena la activación de otras enzimas digestivas que estando activas comienzan a digerir y dañar el tejido pancreático desencadenando la respuesta inflamatoria local. O sea, va a generar un efecto de autodigestión. En cuanto a las manifestaciones clínicas, a nivel general lo que el paciente nos va a presentar va a ser dolor abdominal típico de la pancreatitis aguda que va a ser en banda, es decir, que va a irradiarse hacia ambos hipocondrios. El tipo de este dolor va a ser de aparición brusca, intensidad creciente, el carácter puede ser punzante. Este va a ser un dolor que empeora con la ingesta de comida copiosa, con la ingesta de alcohol o de fármacos y alivia con la inclinación del cuerpo hacia adelante. Además, el paciente puede presentar náuseas y vómitos. Si es vómito, puede tener contenido alimentario o contenido milioso. El paciente también puede presentar distensión abdominal asociada a falta de emisión de heces y ausencia de ruidos hidroaerios a la oscultación. En el caso de que nuestro paciente presente ictericia, este será por obstrucción a nivel de la papila de váter o por obstrucción del colédoco o por el mismo edema que tiene en la cabeza del páncreas. Igualmente, los pacientes pueden llegar a desarrollar síntomas pulmonares, asociados más que todo a derrame pleural o a telectasias, más que todo a nivel izquierdo. Si hablamos de pancreatitis más graves, los pacientes pueden presentar fiebre, lo cual es muy común, un error en la práctica clínica, ya que en las primeras tres semanas la fiebre está relacionado con todo el proceso inflamatorio que conlleva la fisiopatología de la pancreatitis. Mientras que ya luego de las tres semanas, esta fiebre está relacionada más que todo con las sobreinfecciones. También pueden presentar shock hipovolémico, falla multiorgánica como consecuencia del mismo shock y proceso inflamatorio sistémico. Y también pueden existir otros signos clínicos que son de mal pronóstico, sugestivos de una pancreatitis necrotizante, como el signo de colon, que es la quimosis a nivel periumbilical, o el signo de Gregg-Torner, que es más a nivel de los flancos. La pancreatitis se puede clasificar según su morfología. Esta es más que todo pancreatitis edematosa intersticial, que se presenta en la mayoría de los casos, con cifras entre el 85 al 90% y se considera benigna. En este caso vamos a encontrar las glándulas con tumefacción, con edema, e infiltrados polimorfonucleares. Mientras que la pancreatitis necrótica no es tan común, se presenta en el 10 al 15% de los casos. Aquí, pues además de las manifestaciones que mencionaba anteriormente, el edema, la tumefacción, también existirán áreas hemorrágicas y áreas necróticas. Que en el caso de una tomografía con contraste, las áreas necróticas, como no se van a captar con el contraste, se van a ver más hipodensas, o sea, áreas negras. Y pues este tipo de pancreatitis es de peor pronóstico, por la mayor susceptibilidad a generar falla multiorgánica, dado el caso de que se extienda la necrosis. También se puede clasificar según la gravedad. Estos son los criterios de Atlanta. La clasifica en leve, moderado y grave. Leve cuando no hay ni falla cardíaca, ni complicaciones locales o sistémicas. Moderadas cuando las complicaciones son locales, o el fallo es transitorio. Transitorio dice de una duración menor a 48 horas. Y ya grave es cuando es persistente, o sea, mayor a 48 horas. Los criterios de Ransom, aquí es esto. Se tiene en cuenta que la presencia de tres o más criterios a las 48 horas da el inicio del cuadro clínico, va a indicar gravedad. Entonces, ¿qué se mira? Se mira el hematocrito, el BUN, el calcio, déficit de base y presión parcial de oxígeno. También hay otros criterios, como los criterios de Baltazar, que son criterios tomográficos, que indican el grado de lesión por tomografía computalizada. Igualmente, pues, hay otros indicadores de mal pronóstico, como la edad, que sea superior a 55 años, que el paciente tenga comorbilidades, que presente signos de respuesta inflamatoria sistémica, como una frecuencia cardíaca mayor a 90, taquibnea, una temperatura ya sea mayor a 38 o menor a 36, o, pues, los signos de necrosis que ya les mencionaba anteriormente. Para establecer el diagnóstico de una pancreatitis aguda, se necesita mínimo de dos de los tres criterios que vemos ahí en pantalla, que es el dolor abdominal típico en banda, que ya les comenté, que la milasa y o la lipasa se encuentren tres veces por encima del valor normal, o que se encuentren hallazgos en el ataque de abdomen con contraste. Entonces, la analítica, acá podemos encontrar leucocitosis, a expensas de los neutrófilos, las bilirrobinas y o las transaminasas pueden aumentarse por el compromiso del drenaje de la bilis, o por el mismo hemopancreático que comprima el coleo. Si hablamos específicamente de la milasa cérica, el valor que se considera tres veces superior a lo normal van a ser 600, mientras, pues, si encontramos este valor va a ser algo sugestivo de la pancreatitis aguda, mientras que si lo encontramos igual o superior a 1000, esto ya se considera prácticamente diagnóstico de pancreatitis aguda. Cabe resaltar que el aumento de la milasa no es proporcional a la gravedad del cuadro clínico y tampoco que una milasa se encuentre normal no significa que debamos descartar una pancreatitis. Y en cuanto a la lipasa cérica, esta es más sensible y más específica, entonces es el marcador más recomendado para ejercer el diagnóstico, ya que pueden existir otras causas que alteren la milasa. Y las pruebas de imagen, a la radiografía simple de abdomen podemos encontrar calcificaciones a nivel del hipocondrio derecho. Aquí es dado el caso de que tengamos una pancreatitis biliar, una radiografía simple de tórax, podemos encontrar un derrame pleural o atelectasias, más que todo en el vitoras izquierdo. Si realizamos una ecografía abdominal, acá podemos encontrar el edema o aumento tamaño pancreático. En el artículo que encontramos nos decía que esta prueba debe realizarse para todos los pacientes con pancreatitis aguda al ingreso, ya que pueden detectar que el origen sea litiásico o puede descartar signos de obstrucción biliar. Y la abdominal es la técnica de elección para los pacientes con pancreatitis grave porque puede valorar la presencia o la extensión de la necrosis. Y en cuanto al tratamiento, la fluidoterapia se realiza en las primeras 12 a 24 horas con el fin de reponer la hipovolemia que puede ser derivada de los vómitos o de la misma vasodilatación. Aquí la dieta debe realizarse en vía oral, dado el caso que el paciente tolere la vía oral o que no tenga náuseas ni vómitos. Si ya la pancreatitis es más grave, se puede utilizar nutrición enteral, pero pues se va a tener como última opción la nutrición parenteral. La analgesia se puede utilizar para acetamol u opiáceos endovenosos. No hay una evidencia específica de cuál de todos los opiáceos sería mejor, pero sí recomiendan evitar el uso de AINES ya que pueden generar gastropatías o nefrotoxicidad. Y la colesistectomía laparoscópica, aquí se va a recomendar durante el primer ingreso, ya que ha demostrado prevenir episodios recurrentes. En cuanto a los antibióticos, no se recomienda el uso de antibióticos de forma profiláctica para pacientes graves, dado el caso de que el paciente presente una infección local o una colangitis asociada. Los fármacos de elección pueden ser los carbapenémicos, quinolonas o el metronidazol, ya que estos fármacos tienen una buena penetración hacia el tejido pancreático. En el caso de una pancreatitis necrótica, el tratamiento va a ser similar al anterior, es decir, vamos a manejar la fluidoterapia, la analgesia y el soporte nutricional. Lo que cambia es que en estos pacientes pueden llegar a desarrollar una infección sobre el área de la necrosis y tienen alto riesgo a evolucionar a síndrome de respuesta inflamatoria sistémica con la falla multiorgánica y pues empeorar hacia la muerte. Entonces, esto se puede sospechar y se puede prevenir, dado el caso de que el paciente tenga un deterioro o una ausencia de la mejoría a partir de las tres semanas. Dado el caso que el paciente empeore, se puede realizar una punción de aspiración con aguja fina de la necrosis para realizar un cultivo y una prueba gram que va a ser guiada con endoscopia, como se puede ver en la imagen. Si finalmente el resultado de esta prueba es positivo, se realiza antibiótico-terapias dirigidas, se puede plantear la necrosectomía, que es el drenaje del tejido necrótico pancreático de forma endoscópica y ya si pese a todo esto el paciente no mejora, pues la última opción es algo más invasivo como la necrosectomía abierta. Las complicaciones que les mencionaba al inicio pueden ser sistémicas o locales. Las sistémicas se producen más que todo a partir de las dos semanas, de las primeras dos semanas, el paciente puede tener shock hipovulémico, insuficiencia respiratoria, hemorragia digestiva alta, insuficiencia renal, edema pulmonar y sepsis, siendo la sepsis la causa más frecuente de muerte. Mientras que las complicaciones locales, más frecuentes, pues van a ser la colección aguda líquida peripancreática, que pues esta se asocia más que todo al inicio de la pancreatitis, acá no va a haber necrosis y la mayoría suele resolver espontáneamente. Ya dado el caso de que esta persista por más de cuatro semanas, se conoce como pseudocuístenes, lo que ocurre es que se va a encapsular y pues se va a producir el pseudocuístenes. La mayoría se localiza en la cola pancreática y la indicación es que se traten únicamente a los pacientes sintomáticos. La colección aguda necrótica, prácticamente acá lo que agregan es que además del líquido van a encontrarse áreas necróticas y la necrosis encapsulada es que estas áreas necróticas con el líquido se envuelvan con una pared inflamatoria que se puede detectar con la carta contrastada y pues esta es como que ya pasó un poco más de tiempo ya que para que se forme esta cápsula necesita mínimo de cuatro semanas. Y pues es importante resaltar que cualquiera de estas colecciones pueden permanecer de forma estéril o pueden sobreinfectarse y la única forma pues de sospecharlo es primero con el empeoramiento del cuadro clínico y segundo con la confirmación mediante el cultivo del líquido. Bueno, ahora tenemos la pancreatitis crónica la cual en su definición encontramos que esta es una enfermedad inflamatoria del páncreas caracterizada por cambios morfológicos irreversibles que típicamente provocan dolor y o pérdida permanente de la función endocrina y exocrina. Epidemiológicamente hablando es una enfermedad que afecta más a hombres que a mujeres además de los cuales estos normalmente son diagnosticados desde la edad de los 40 a los 50 años. Siguiente, por favor. Listo. Antes la pancreatitis crónica se clasificaba en alcohólica o no alcohólica pero actualmente se considera una enfermedad multifactorial con interacción de factores ambientales y genéticos en los cuales vamos a encontrar tres grandes grupos. Primero, el alcohol. Esta es la principal causa en los países industrializados pero se estima que debe existir una susceptibilidad genética ya que solo el 5% de los bebedores importantes la desarrollan. Luego tenemos lo que es la forma idiopática y esta se divide en dos. La forma precoz, la cual está diagnosticada normalmente desde los 15 a los 30 años y la tardía, la cual se diagnostica desde los 50 a los 70 años. Y el último gran grupo serían las alteraciones genéticas o efectos genéticos. Como por ejemplo tenemos el gen de la fibrosis quística el cual es el CFTR que está presente que se encuentra presente en la pancreatitis crónica idiopática. También tenemos el gen SPINK1 que está descrita en la pancreatitis crónica idiopática tropical y alcohólica. Y por último tenemos el gen PRSS1 que se encuentra en la pancreatitis hereditaria. Hablando ya de la patogenia de la pancreatitis crónica esta no se encuentra realmente investigada pero hay varias hipótesis. La hipótesis más fuerte que tenemos es la hipótesis de necrosis fibrosis que postula que los ataques repetidos de pancreatitis aguda con necrosis son clave para la patogenia de la pancreatitis crónica ya que durante años el proceso de curación hace que se reemplace el tejido necrótico con tejido fibrótico lo cual lleva a desarrollar la pancreatitis crónica. Siguiente por favor. Bueno, hablando ya de la clínica esta se presenta más que todo en forma de dolor abdominal típico estatorrea y diabetes. Solo conlleva el diagnóstico tardío de la enfermedad ya que pues no son síntomas específicos y se necesita la destrucción del 80 al 90% del parénquima para presentar una insuficiencia endocrina y exocrina. Entonces, hablando del dolor abdominal este se ubica en el síntoma más frecuente es un dolor epigástrico intenso y termitente está ocasionalmente irradiado a espalda y el dolor tiende a producirse tras las comidas y puede llegar a ser crónico al abandonar puede llegar a ser crónico pero este también puede llegar a desaparecer con el tiempo y al abandonar el alcohol bueno, cuando digo con el tiempo no es de semanas es de 5 a 25 años entonces este dolor puede llegar a disminuir o desaparecer totalmente. Luego tenemos la estatorrea que esta puede llegar a provocar una gran pérdida de peso y deficiencias nutricionales y por último tenemos la dispepsia que está manifestada como una epigastralgia sin relación a la ingesta. Siguiente por favor. El diagnóstico de la pancreatitis crónica bueno, esta realmente es tardía ya que como dije antes los síntomas iniciales son inespecíficos e indistinguibles los métodos diagnósticos clásicos son de baja sensibilidad entonces tenemos dos tipos de pruebas las pruebas analíticas y las pruebas de imagen en las pruebas analíticas tenemos lo que es toda la prueba de estimulación hormonal con secretina y las pruebas de función de función pancreática directa e indirecta. En el caso de las pruebas de imagen tenemos en primer lugar la tomografía computarizada que es accesible y eficaz para la detección de calcificaciones y dilatación ductal. Lo que pasa es que esta no está bien indicada para el diagnóstico de fases iniciales de la pancreatitis crónica ya que tiene una menor sensibilidad. Entonces luego tenemos ya lo que es la colangiopancreatografía por resonancia magnética esta se da después de la estimulación con secretina y además es una buena alternativa a la endoscopia porque sí es sensible para estadios iniciales. Y por último ya tenemos la colangiopancreatografía retorada endoscópica la cual es considerada pues clásicamente el gold standard pero por tratarse de un método invasivo con complicaciones ha sido sustituida por otras técnicas y se lleva más a lo terapéutico. Siguiente por favor. Bueno, para diagnosticar la pancreatitis crónica tenemos unos criterios estos criterios son los criterios de Rosemont se dividen entre criterios mayores y criterios menores en criterios mayores tenemos lo que es el criterio mayor A que son focos hiperecogénicos con sombra acústica posterior y litiasis en el conducto pancreático principal y el criterio mayor B que es lobularidad en panal de abeja en criterios menores ya tenemos lo que son quistos la dilatación ductal dilatación de ramas secundarias tractos fibrosos focos hiperecogénicos sin sombra y lobularidad sin imagen de panal de abeja entonces ¿cómo vamos a saber que es un diagnóstico fijo de pancreatitis crónica? Hay tres hay cuatro fases entonces la primera es bueno o la cuarta en este caso sería la normal que hay dos criterios menores o de por sí no hay y de por sí no hay criterios mayores la tercera es el indeterminado para pancreatitis crónica que está seguido en dos formas la primera de tres a cuatro criterios menores sin criterios mayores o la segunda que sería un criterio mayor B que podría estar solo o con menos de tres criterios menores luego tenemos en segundo puesto el sugestivo para pancreatitis crónica en primer lugar podríamos tener un criterio mayor A más bueno más tres criterios menores o menos de tres criterios menores en segundo lugar tenemos un criterio mayor B más tres criterios menores o más de tres criterios menores y en tercer lugar tendríamos más de cinco criterios menores o pues que podría ser en este caso pues cualquiera de los cinco criterios y por último que es un diagnóstico confirmado de pancreatitis crónica pues ya sería tener dos criterios mayores A o podríamos tener un criterio mayor A más tres criterios menores o un criterio mayor A más un criterio mayor B siguiente por favor Hablando del tratamiento esta no no hay un tratamiento como tal para la pancreatitis crónica sino más que todo se trabaja en la etiología y en lo que le molesta al paciente como el dolor y la y el problema de la insuficiencia entonces en el tema del dolor tenemos el tratamiento del dolor abdominal este se da siguiendo la escala de analgesia según la OMS que se viene dolor leve dolor moderado o dolor severo si este tratamiento no funciona ya podemos entrar al tratamiento intervencionista que normalmente y el más eficaz sería la cirugía también se podría hablar de una dilatación endoscópica de la estenosis o una extracción extracción de litiasis cuando hay dilatación del conducto de Wirsung y por último podríamos hablar del tratamiento de la insuficiencia pancreática endocrina como lo es el manejo similar a la diabetes mellitus tipo 2 ya que pues como dije antes esta es una de las clínicas más comunes siguiente por favor siguiente eso la pancreatitis crónica ya para terminar tenemos que hablar de las complicaciones como dije antes el primer tratamiento para esto va a ser el tratamiento del dolor que el paciente presente en la región abdominal entonces una de las complicaciones podría ser que el paciente presente una adicción a narcóticos la segunda podrían ser pseudoquistes le sigue una obstrucción biliar o duodenal luego le sigue fístulas pancreáticas y por último ya serían complicaciones vasculares muy bien ¿tiene alguien alguna duda para aclarar? todo les quedó muchas gracias listo bueno muy bien estuvo muy sencillo bien todas han estado realmente sencillas y creo que con lo básico lo que necesitan saber al momento entonces si no tienen ninguna duda pues pueden desconectarse ya hasta luego muchas gracias gracias doctora buenas noches gracias